Papi, te quiero mucho. Vos fue tan lindo que te tengo en mi corazón. Como a vos. Sí, sí. Era obvio. Te voy a extrañar mucho cuando te vas a ir a trabajar. Mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho más que otras nenas. Te quiero mucho. Te voy a decirme alguna cosa linda. Estás en mi corazón, pero cuando te veas mis ojos te quiero gozar mucho. Otra. Otra cosa más. Vos sos muy hermoso y cuando te veo voy a extrañarte. Como mi corazón estás ahí y en mi panza te voy a amar. Vas a estar siempre ahí. Y cuando vos te estés amando de mí voy a extrañarte mucho con vos, papá hermoso. Te amo, mi vida. Y cuando seas hermoso te voy a decir lindo, 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 lindo. Y te amo mucho, 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 mucho para vos, papi. Te amo. Te amo mucho. Te amo. Te amo.